Música Cientos de visitas también participan de la Santa Coocación. El mensaje del Apóstol de Jesucristo también ha sido para ellos. En esta nota veremos la logística, la atención a las visitas y sus testimonios. Me llamo Maleni Guzmán. Buenas noches. Pues estamos atendiendo las visitas que los hermanos han traído a este lugar y les estamos dando, si necesitan traducción, les estamos ayudando con eso. De todas partes del país, hay muchas visitas de California, muchas visitas de Texas también y de todas partes, en sí de todas partes han venido, desde Nueva York también vienen. Mi nombre es Abraham Rodríguez. Primera vez estoy sorprendido de ver lo que he visto. Muy hermoso, mucha gente, demasiada gente. Nunca había visto tanta gente en una actividad o un congreso o una convocación. La palabra conseñente, la Santa Cena, me gustó mucho, tomé notas y aquí estoy otra vez. Voy a estar aquí hasta el miércoles, vine a gozarme y a aprender como la iglesia primitiva. La iglesia estaba unida, estaban todos juntos, estaban todos bajo la administración del apóstol Pablo y Dios tiene ministerios, Dios ha levantado hombres para hacer lo mismo, pero esta es la primera vez que veo tanto disipulado y tanto ministerio bajo de un apóstol. Con imágenes de Elías Alvarado y Eliezer Santarén, reportó para LLD Menús, Esri Guajardo.